¡Hey! ¿Qué pedo vainita? Yo soy Drip del Borila Soviético. Estos son 5 momentos para bailar en Fortnite. Un pinche clasicote, claro que sí. Justamente después de tener asegurada, es más, de ya haber tenido la win. ¡Wow! Como puesto número 2 está el desesperar al enemigo. Una de dos, o eres muy chingón y ya sabes que te la va a pelar. O segunda, eres muy pendejo y le juegas al verga. Como puesto número 3 está el jugada chingona. Sí, 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 sí. Acabo de aclarar que esta jugada sí tiene que dar a respetar. Es una jugada que ni tus amigos, ni tú cabrón te la creerías. Pero tienes que sellarla justamente con un lindo y precioso baile. Y justamente en este punto hay que aclarar que es una de dos. O es una jugada preciosa, acabas de putear a medio mapa. O segunda, es un troll. Justamente como lo que ven en pantalla. Como puesto número 4 está el bailar para hacer amigos. Sí, esto se puede dar durante la partida o inclusive en el lobby. El cinza de aquí es justamente bailar como si no hubiera un mañana. Hacer amigos y divertirte. Y como puesto número 5 está el bailarle al cabrón que te quiso rushar. Sí, ese güey que le jugó al verga pero no sabía que tú estabas despitudo porque ves al gorila soviético. Y pues no olvides comprar en la tienda con nuestro código de creador. Muchísimas gracias, nosotros somos el gorila soviético. Bye, bye.